El deporte lo que aporta es la disciplina. La disciplina permite que puedan ordenarse, le permite también reconocer valores, y más los deportes de conjuntos, que son aquellos que les permiten entender, ser empáticos con los compañeros, y importa mucho lo que es la formación de la persona. Específicamente el deporte y en nuestro club, lo que pretendemos es, como primera instancia, trabajar sobre la persona, y cuando vos trabajas sobre la persona, después tenés excelentes jugadores también. La calle ofrece muchas cosas que no son buenas para la salud de los chicos y de las chicas, entonces el practicar, encontrarse con una disciplina, encontrarse con un deporte, con un grupo de amigos, ayuda a poder superar todas esas dificultades que las tienen hoy a mano.